Muy bien, Alexander. Hablemos de la situación en Alemania. Hay una crisis presupuestaria financiera, según publicaciones y reportes alemanes. El Ministerio de Finanzas ha notificado al Ministerio de Defensa, diciendo que simplemente no tienen más presupuesto para el proyecto Ucrania. Esto ha causado bastante revuelo en Alemania. He leído informes del portavoz del gobierno de Scholz, diciendo que esta información de los medios alemanes no es cierta. Y que continuarán financiando a Ucrania. Obviamente, si Alemania quisiera enviar dinero a Ucrania, podrían encontrar formas de hacerlo. Tal vez imprimiendo más dinero, o quizás grabando un poco más a los ciudadanos alemanes para recaudar fondos para Ucrania. Si quisieran enviar dinero a Ucrania, encontrarían la manera de hacerlo. Así que, algo más debe estar sucediendo. Mi suposición es que el complejo militar-industrial alemán no tiene suficiente capacidad de producción para satisfacer las necesidades de Ucrania. Pero no estoy seguro. Esa es solo mi suposición. Esta situación no se trata estrictamente del presupuesto, aunque eso podría ser un factor. También podría ser sobre la óptica política. Dar más dinero a Ucrania podría no ser popular en los círculos políticos. Pero de nuevo, si quisieran enviar dinero a Ucrania, encontrarían la manera. Así que algo más está en juego. Mi intuición es que podría estar relacionado con la desmilitarización. ¿Cuáles son tus pensamientos? Tienes razón en esto. Esta es una historia fascinante en muchos aspectos. Mencionaste una crisis presupuestaria en Alemania. Si miras las cifras brutas, en comparación con todos los demás países occidentales importantes, Alemania parece tener la mejor posición en términos de finanzas gubernamentales. La relación deuda-PIB de Alemania es del 65%. En contraste, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia tienen ratios que rondan el 100% o más. Su estado financiero es mucho peor. Los alemanes están teniendo un déficit presupuestario, pero no es uno grande, al menos no comparado con lo que vemos en otros países occidentales. Ahora, por supuesto, esto se debe a que nos hemos acostumbrado a situaciones donde la relación deuda-PIB está alrededor del 100%. Si retrocediéramos en el tiempo 10 o 15 años, un país occidental con una relación deuda-PIB del 65% habría sido considerado en una situación muy mala. Pero hoy en día, pensamos en una relación deuda-PIB del 100% como la nueva normalidad. Lo mismo ocurre con el déficit presupuestario de Alemania. Es relativamente pequeño en comparación con lo que se ve en Saals, Nieders, Francia, Italia y países similares. Pero en Alemania, equivale a una crisis. La razón de esto es doble. En primer lugar, hay un problema psicológico. Los alemanes siempre han sido cuidadosos con sus finanzas. Siempre han presupuestado con mucho cuidado. Este estereotipo sobre los alemanes tiene mucho de cierto. Otra razón es que los alemanes aprobaron leyes constitucionales para imponer frenos a la deuda y evitar que su presupuesto se descontrolara. En aquel entonces, hace 10 o 15 años, tener una relación deuda-PIB superior al 40% se consideraba una mala noticia y se esforzaban por mantenerla lo más baja posible. Esto es en parte por lo que estamos en esta situación. Hay leyes, incluidas las constitucionales, pero las leyes siempre se pueden cambiar o ignorar. Entonces, ¿por qué los alemanes, o al menos parte del gobierno alemán, están adoptando una postura dura en este momento particular? Creo que hay dos razones para esto. En primer lugar, está la situación general y el estado de ánimo en Alemania. Estuve en Alemania hace unas semanas y me queda claro que a nivel popular ha habido un cambio en contra de la guerra y del apoyo a Ucrania. También hay una sensación generalizada de que la capacidad de apoyar militarmente a Ucrania está efectivamente agotada. El ejército alemán está en peor estado ahora que antes de que comenzara la guerra porque se ha enviado tanto equipo a Ucrania. Están teniendo que sacar de almacenamiento y reacondicionar viejos tanques Leopard 1, lo cual se está convirtiendo en una tarea compleja y costosa. La situación con la producción de proyectiles ha sido un colosal bochorno. Alemania no ha estado cerca de cumplir los objetivos establecidos por Schultz y su equipo para la producción de proyectiles de artillería. Hemos discutido esto muchas veces, así que no lo repetiré. Los alemanes no están ansiosos por abordar este problema. Además, están las revelaciones de Nord Stream, si es que realmente lo son. Esto está endureciendo algunos sentimientos en Alemania contra Ucrania. Quizás por eso se está difundiendo la historia sobre Nord Stream en este momento particular. Lo discutimos en un programa reciente, incluyendo la acusación contra Volodymyr Z, quien sea que se supone que es. Pero también hay política involucrada en todo esto porque habrá elecciones parlamentarias en Alemania relativamente pronto. Está claro para todos lo profundamente impopular que es el gobierno alemán, liderado por Olaf Scholz. Ha presidido dos recesiones y la economía está estancada. El proceso de desindustrialización continúa y se está fortaleciendo. Ha habido intentos de fingir lo contrario, pero no hay duda de esto en absoluto. Los precios en Alemania son mucho más altos que antes y los estándares de vida se han visto afectados. Hay un sentimiento general de malestar sobre el gobierno actual en Alemania. Todos los diversos partidos que componen la coalición ahora están maniobrando unos contra otros. Los verdes, que han estado perdiendo apoyo, ahora están tratando de distanciarse de Scholz. Robert Habeck está anunciando ahora que va a ser el candidato de los verdes para canciller en las próximas elecciones. Esto sugiere que los verdes están buscando separarse de la coalición actual en algún momento. Ya están señalando que ya no quieren ser parte de ella. El FDP, el partido liberal liderado por Christian Lindner, que controla el Ministerio de Finanzas, también se ha vuelto profundamente impopular. Quieren aumentar su popularidad antes de las elecciones. Entienden cómo se sienten los alemanes sobre los déficits presupuestarios y las proporciones de deuda respecto al PIB. Son conscientes de la insatisfacción y la infelicidad que muchos alemanes sienten sobre el conflicto en Ucrania. Históricamente, FDP ha sido el partido en Alemania más cercano al ejército alemán. Christian Lindner está haciendo ahora un movimiento significativo. Está recortando gastos y diciendo a los alemanes que necesitan economizar. Esto significa recortar gastos en Ucrania porque ya no es asequible. Es perjudicial para el ejército y para las finanzas de Alemania. Todos tienen que economizar y no pueden seguir dando dinero a Ucrania. Saben que esta postura es popular entre muchos alemanes y probablemente apoyada por bastantes personas en el ejército. Desde su perspectiva, es un argumento fuerte. Sí, así que estas son malas noticias para Zelensky. De cualquier manera que lo mires, es básicamente Alemania diciendo que no pueden mantener esto mucho más tiempo. Incluso si logran reunir algo de dinero para el régimen de Zelensky, está claro que Alemania eventualmente se retirará de apoyar a Ucrania. Es probable que Estados Unidos presione a Alemania para que continúe su participación. Entonces, ¿qué hacen Olaf Scholz y Alemania al respecto? La presión de Estados Unidos será tremenda para que Alemania continúe desmilitarizándose y desindustrializándose por el bien de Ucrania a expensas de la soberanía de Alemania. Bueno, tienes toda la razón. En teoría, Alemania, un país fuerte económicamente, al menos históricamente, debería poder decirle a Estados Unidos, mira, estos son intereses alemanes. No puedes obligarnos a desindustrializarnos y hacer todas las cosas que quieres. Esto es ridículo. Tenemos que cambiar de rumbo y velar por los intereses alemanes. En cierta medida, Angela Merkel hizo eso. Era bastante popular en Alemania, solo digo. Se mantuvo firme con Nord Stream 2, por ejemplo, a pesar de toda la presión para retirarse de él. Continuó reuniéndose con Putin, aunque eso era impopular en Washington y Londres. Entonces, ya sabes, se puede hacer. El problema es la clase política muy débil y desorganizada que tenemos en Alemania. Hasta ahora han seguido fielmente las órdenes estadounidenses, especialmente el Partido Verde. Ahora, tal vez, con lo que Christian Lindner está tratando de hacer, estamos empezando a ver cierta resistencia. Pero no cuentes con ello. Podría haber llamadas desde Washington y podrían alinearse. La mayoría de los medios alemanes sigue altamente la lente atlantista. Probablemente, raricen y diguen, es tan caro que se va a llevar a ti, este tema. Y vuelven a volver. Y dicen, que la Ucrania no puede ser pertenida. Y todo esto. Esto plantea más preguntas sobre toda la historia de Nord Stream. Uno se pregunta si esta historia se ha difundido en este momento, en parte para contrarrestar la presión de continuar apoyando a Ucrania. El AFD, por cierto, está mencionando esto con frecuencia, especialmente Alice Weidel y también Sarah Wagonecht en la izquierda. No es como si esto no se estuviera discutiendo en Alemania. Se percibe que el establecimiento político, al menos los que quieren apoyar, apoyan de Ucrania, estampado con la defensiva de esto. No es fácil ver cómo explorar este asunto de Nord Stream. ¿Cómo justificas dar más dinero a Ucrania cuando tienes medios como el Wall Street Journal diciendo que Ucrania voló el gasoducto Nord Stream? Eso es lo que dice el AFD. Están diciendo que Ucrania debería pagarnos por el daño económico que han causado a Alemania al volar el gasoducto Nord Stream. Esto no es una publicación controlada por Putin. Es el Wall Street Journal. El Wall Street Journal ha informado que Zelensky estaba al tanto, que lo estaba coordinando e incluso que la CIA lo sabía. Entonces, el AFD está exigiendo dinero de Ucrania. Ellos volaron el gasoducto. ¿Cómo justificas dar más dinero? ...más dinero de la Ucrania. Sí. Ellos se derrotan el pibón. ¿Cómo justificas más dinero a la Ucrania? Uno podría haber pensado que sería muy difícil o al menos lógicamente debería ser imposible. Por supuesto, si eres Havik o Baerbock, podrías decir, deberíamos haberlo volado nosotros mismos o deberíamos haber pasado los explosivos a nuestros amigos. Sí, exactamente. Eso es lo que van a decir. De mi visita relativamente breve a Alemania, tuve la sensación de que mucha gente se está cansando mucho de esto. Empecé a verlo con claridad. Alemania tiene un medio de comunicación alternativo e independiente propio. La gente sí habla de estas cosas. Obviamente, todavía hay un gran número de personas en Alemania que aceptan automáticamente la posición neoliberal atlanticista, pero creo que las dudas están creciendo y ganando terreno entre más y más personas en Alemania. Así que ahora hay un debate en Alemania sobre el apoyo a Ucrania, lo cual, por supuesto, no estaba ocurriendo ni siquiera hace un año. Lo dejaremos aquí, TheDurand.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram y Rockfin. Y visita la tienda TheDurand para comprar algo de merchandising. Encontrarás un enlace en la caja de descripción abajo. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.